Hola amigos de Magas Indirecto, yo soy Marlene González y nos encontramos el día de hoy aquí en Los Arcos, en un lugar pues muy memorable aquí en Querétaro desde el siglo XVIII, donde pues esta construcción se hizo debido a un amorío entre un marqués y una monja. Vamos a conocer más sobre este lugar. Los Arcos de Querétaro son uno de los símbolos más reconocidos de la ciudad y es un monumento que se construyó gracias al amor que sintió el marqués de la Villa del Villar, del Águila, por Sor Marcela, una monja y aunque no la convenció a renunciar a sus votos religiosos por él, le concedió el deseo de cambiar por completo la vida de los habitantes con una construcción de un canal que llevará agua limpia a la ciudad y a cambio Sor Marcela prometió rezar y pedirle adiós por él cada noche pues había demostrado ser un hombre generoso y de buen corazón y así es como se originaron los famosos Arcos de Querétaro. Y además la construcción de este acueducto tuvo tres etapas comenzando en el año de 1726 a 1738. La segunda etapa de 1742 a 1750 y la tercera de 1770 a 1805. Y este acueducto consta de 74 arcos de cantera rosa que se extienden a lo largo de aproximadamente 1.3 kilómetros. Su diseño se inspira en la arquitectura neoclásica caracterizada por su elegancia y simetría siendo una obra del arquitecto y constructor Francisco Eduardo Tresguerras reconocido por su destacado labor en la arquitectura colonial mexicana. A lo largo de los años, los arcos de Querétaro han sido sometidos a procesos de restauración y conservación para mantener su esplendor original. Estas acciones buscan preservar este valioso patrimonio cultural y asegurar que las futuras generaciones puedan disfrutar de su belleza y su significado histórico. También se han convertido en un importante atractivo turístico y cultural de la ciudad. Miles de visitantes acuden cada año para maravillarse con su majestuosidad y aprender sobre su historia. Además, los arcos son escenario de diversas celebraciones y eventos culturales que enriquecen la vida de la comunidad queretana. Y es que estos arcos son mucho más que una obra arquitectónica. Representan la historia, la grandeza y la identidad de la ciudad y su valor histórico los convierte en un tesoro cultural que merece ser muy apreciado y preservado. Si alguna vez tienen la oportunidad, los invitamos a visitar los arcos de Querétaro y sumergirse en su fascinante historia. Y están ubicados en la avenida Universidad, una de las avenidas principales de la ciudad que se extiende a lo largo de aproximadamente 1.3 kilómetros desde la ex hacienda de Santa Rosa hasta la entrada principal de la ciudad, cerca del convento de la Santa Cruz. Y bueno amigos, espero que les hayan gustado estos datos para que conozcan un poco más sobre Querétaro y sus increíbles lugares como este que son los arcos que tienen mucha historia, mucha tradición y mucha cultura para que vengan a visitarlos si les interesa. Pues para que los queretanos o para los turísticos que van a ser un lugar muy memorable para que se tomen fotos o nada más sepan más de su cultura y toda su historia. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Magazine Directo y nos vemos en la siguiente transmisión.